Hola y muy buenas a todos. En este nuevo clip analizaremos algunos datos importantes sobre la carrera de una brillante actriz. Nos referimos a la linda Megan Fox. Si quieres conocer su vida y carrera, ponte cómodo. Comenzamos. Megan Fox es una hermosa actriz estadounidense. En la actualidad, es considerada como una de las mujeres más bellas y talentosas del planeta. Nació el 16 de mayo del año 1986, en Estados Unidos. Con pocos años, Megan Fox comenzó su instrucción para el mundo de la actuación en Hollywood, estudiando ballet e interpretación. Tras vivir en Florida durante su adolescencia, Megan se trasladó a California para trabajar como modelo publicitaria, antes de debutar como actriz en la gran pantalla. Antes de alcanzar la popularidad internacional, con su papel en la película de Transformers, la actriz había conseguido la fama televisiva en su país, al participar en diversos programas populares. Algunos datos curiosos sobre esta preciosa mujer son los siguientes. La belleza y talento de esta señorita se encontraba presente desde muy joven. En 2013 ganó el concurso en la Convención Americana de Modelaje y Talento. Aunque se preparó desde muy pequeña para esta profesión, quizás no era su principal vocación, ya que Megan ha confesado que empezó a actuar para evitar ir a la escuela, haciendo algo de dinero. Al poco tiempo se dio cuenta que su destino era la actuación. Es una fanática de todos los animales, tiene perros, gatos, aves y peces, pero antes de eso tenía un amoroso cerdito. Es una sofista excelente, en algún momento de su vida estuvo a punto de hacerse profesional. A lo largo de su vida, Megan ha estudiado danza, ballet, actuación, tap y salsa, se considera una bailarina excelente. Su banda favorita de todos los tiempos es Nirvana. Como a la mayoría de personas en la actualidad le encantan los tatuajes, en total tiene 9 tatuajes y va por más. Me gustaría saber, qué piensas sobre esta famosa actriz, en los comentarios puedes dejar tu opinión. Te invitamos a visitar y mirar todo el contenido con el que contamos, seguramente pasarás un buen rato. Sin más que decir por el momento, te mando un saludo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!